En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. En esta ocasión te voy a pintar la carita, pero de una forma diferente a lengüetas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.